¿Qué es el último partido del campeonato? También tiene chance de entrar a la preliguilla, por llamarle. Así que vamos a ir preparados y trabajando como siempre para obtener los mejores resultados. Sí, sí, obviamente si le ganamos a Puebla vamos a tener una muy buena posición. Si se da creo que un resultado que Cruz Azul y León tienen un partido pendiente entre ellos. Así que por ahí si se dan unos buenos resultados podemos calificar dentro de los primeros cuatro que es lo que queremos, clasificar directo a la liguilla. Creo que Puebla la verdad que viene haciendo las cosas muy bien. El campeonato pasado entró directo a la liguilla. Ya se plantan de la misma forma en todos los estallos de visita como de local. Y va a ser un partido muy duro sabiendo que ellos ya tienen una forma de jugar muy clara. Y nada, ojalá poder tener un buen resultado que nos pueda calificar directo a la liguilla. Con el gallito lo hemos hecho bien, nos acoplamos muy bien, aparte que nos llevamos bastante bien. Y creo que, como te digo, los partidos para mí siempre se ganan en la media cancha. Y nada, como te digo, es un partido muy complejo el que tenemos con Puebla. Pero nosotros creo que tenemos un buen equipo y lo hemos demostrado durante todo el campeonato. Tratar de trabajar y trabajar el partido para el viernes.